Unos metros más abajo, una lápida con solemne inscripción nos marca el lugar de nacimiento y residencia de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República. La casa, en homenaje a uno de los más destacados hijos de Priego, ha sido convertida en museo. Dentro de la calle del Río, de nuestra ciudad, se encuentra la casa natal de Don Niceto Alcalá Zamora y Torres, el que fuera presidente de la Segunda República Española. Nos encontramos dentro de dicha casa y en concreto en la sala de estar o el salón de dicha casa. Esta casa fue donada al ayuntamiento de nuestra ciudad con motivo de una exposición antológica que se hizo de Don Niceto Alcalá Zamora en el año 1987, el año pasado. La hija de Don Niceto, Doña Purificación Alcalá Zamora y Castillo, fue la que hizo realidad esa donación de la casa en que nos encontramos para el beneficio o para el conocimiento del pueblo de Priego y de todas aquellas personas que quieran conocer algo sobre la vida de Alcalá Zamora. Que prácticamente es la casa en sí. Hay algunos objetos como la cuna donde nació, el sillón donde murió, objetos totalmente sentimentales para la familia y para el pueblo de Priego, además de toda la recopilación de fotografías y de obras de arte, de cuadros y retratos del presidente que están reunidos en esta casa. El ayuntamiento en breve pretende abrir el museo para en toda clase de visitantes. Ya se hizo en la exposición del año 87 y se trata de difundir y sobre todo el objetivo principal del ayuntamiento para la inauguración de dicho museo es cumplir la última voluntad de Alcalá Zamora y es que los restos del mismo sean depositados al pie del árbol, al pie del chaparro que plantó Juan Don Niceto. Juntamente con el museo, la casa dispondrá del conservatorio de grado medio, esperamos que se consiga para el curso que viene y serán habilitadas las dependencias traseras para dicho conservatorio. Alcalá Zamora fue un presidente totalmente preocupado por las bellas artes y entre ellas también la música y creemos que el fin de esta casa, como casa-museo y como conservatorio, sea el más indicado para nuestra ciudad y creemos también que dentro de la voluntad y de los principios de esta fatiga. ¡Gracias!